Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un pescado a la veracruzana. Aquí tenemos, con este filete fue trocearlo en pedazos y también lo limpiamos, le retiramos la piel. Este pescado igual lo pueden conseguir en propesmar y en la parte de abajo les estaba dejando toda la información. Así que lo que hacemos con estos, una vez que los hayamos porcionado, los vamos a salpimentar con sal y pimienta y los ponemos en un platito y los llevamos a la nevera. En lo que estos van reposando en la nevera, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que aquí tenemos dos dientes de ajo, los vamos a rebanar y los picamos. No es necesario que los dejamos finamente picados, así que reservamos y vamos a utilizar cebolla blanca. Lo que vamos a hacer con esta es dejarla de esta manera para que vayan saliendo nuestras pequeñas julianas. Igualmente las reservamos. bien, aquí tengo un pimiento rojo, lo que vamos a hacer es tirar la parte de arriba y tirarla de abajo y le vamos a retirar las semillas de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar las pequeñas julianas y reservamos. Esta puntita igual la podemos aprovechar. esta puntita igual. Bien, igual vamos a necesitar Uno, dos Cuatro Seis tomates Lo que vamos a hacer Vamos a utilizar seis Tengo siete tomates aquí Dependiendo de la cantidad que me salga Pues lo que voy a utilizar Pero por mientras vamos a utilizar seis tomates Lo único que tenemos que hacer con esto Es cortarlo Cortarlo en cuadritos Realmente solo hay que picar En cuadritos En cuadritos Y esto es lo que tendríamos que hacer con el resto de nuestros tomates Bueno, pues aquí ya están Tengo todos mis tomates picados Y esto es lo que vamos a hacer En una sartén vamos a agregar Aceite de oliva Vamos a agregar La cebolla Los pimientos Y el ajo Todo esto tenemos que Sobreírlo Vamos a agregar muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez que haya quedado suficiente, agregamos nuestros tomates picados. Esto tenemos que dejar que se empiece igual a sofrir todo nuestro tomate. En lo que nuestra salsa va quedando, lo que yo voy a hacer es agregar aceite de oliva en esta charbota. La voy a esparcir y voy a acomodar mis trozos de escado. Bien. Y lo único que voy a hacer es agregar un poco de aceite de oliva por la parte de arriba. Lo siguiente que voy a hacer con esta charolita es que como pueden ver, aquí tengo un hornito eléctrico. Y vamos, el horno está, vamos a poner a 300. Y esto lo vamos a dejar allí durante. Aquí en el hornito lo hemos puesto al modo de asar. Y aquí se están asando todavía nuestros filetes. Ok, este va horneando nuestro pescado. Como pueden ver aquí ya redució el tomate. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar puré de tomates. Y vamos a mezclar. Agregamos puré de tomate. Y vamos a agregar nuestras aceitunas verdes. Estas son sin hueso y ya están rebanadas. Mezclamos. Y lo siguiente que vamos a hacer. Aquí tengo unos chiles güeros. Estos los encuentran en el supermercado. Y que vamos a hacer. Aquí lo vamos a agregar a nuestra preparación. He agregado unos 5 chiles güeros. Y vamos a mover. Aquí tengo la sal. Vamos a agregar. Y me entra engras. Movemos perfectamente bien. Vamos a ver que esto hierva un poquito. Un poquito más. Al final una vez que esto hay que rectificar el punto de sal. Y si le hace falta le agregamos un poco más. Bueno. Para finalmente agregamos nuestro perejil picador. Y vamos a mezclar. Y ahora apagamos. Y como les dije. Siempre rectifiquemos el punto de sal. Ahorita solo estaría esperando nuestro pescado. Y les mostraría como servir. Bueno. Pues como pueden ver. Dejé los piletes en el horno. En el modo de asador. Durante 10 minutos. Una vez que estos terminaron. Simplemente servimos con la salsa arriba. Y acompañamos el arroz. Para aquellas personas que no sepan cómo hacer este arroz. Está apareciendo la etiqueta de. De cómo hacer el arroz con verduras. Así que. Me gustaría saber qué les pareció a otras recetas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.